¿Cuál es la condición de la condición de Luis Videgaray y del propio Enrique Peña Nieto? Porque se generan muchas bolas de humo y lo cierto, a mi juicio, Alejandro, es que la única acción penal, es decir, la única acción que emprendió la Fiscalía General de la República contra Luis Videgaray, en realidad, fue solicitar una orden de aprehensión que el juez le devolvió. No hay, hasta donde oficialmente se sabe, una nueva solicitud de un juez y menos aún un juez concediéndole, obsequiándole, girándole una orden de aprehensión contra Luis Videgaray y menos aún en contra de Enrique Peña Nieto, el expresidente. A ver, no, ni seamos tan ambiciosos, Álvaro, vámonos un poco más para atrás. De hecho, del caso de Brecht, que sería el caso Lozoya, digamos, de alguna manera, del caso de Brecht, lo voy a decir todavía un poco mejor. Del caso Lozoya, ni Emilio Lozoya está detenido. Del caso Lozoya ni siquiera Emilio Lozoya está detenido. Y están señalados y hay publicaciones y principales en todos los medios sobre si Enrique Peña Nieto tiene una carpeta de investigación o no, sobre si Luis Videgaray tiene una carpeta de investigación que supongo la tiene o tiene orden de aprehensión que no la tiene o no, que si ya voló a Israel o que si ya es prófugo de la justicia, pues ni es prófugo de la justicia, ni dejó a Israel. Hoy, el día de hoy, se puso su saquito con parches aquí, volvió a dar clases. O sea, la realidad, Álvaro, es que del caso Lozoya o el caso que llamamos Lozoya, que es en realidad una parte del caso de Brecht, ni Emilio Lozoya está detenido. O sea, no hay nada. Ahora, regresemos un poco porque esto no debería tampoco asustarnos. La expresión del presidente de ayer, de decir, yo creo que confío mucho en Gertz Manero, pero yo siento como que la fiscalía ya se atoró y tiene que empezar a dar resultados, confío mucho en Gertz Manero. Si tú ves otra vez la declaración, yo hoy la repasé muy temprano en la mañana, esa misma declaración de ayer del presidente, pues la agregué en otro texto y se la pasé a un lado. Pero cuando tú la ves, ahí se le ve al presidente una preocupación. Sí la trae. Trae una preocupación de que no la fiscalía no le está respondiendo a los niveles que él quisiera a estas alturas. Dos años van. O sea, estamos el día de hoy a doce. Es decir, en quince días, ocho días, se cumplen dos años de gobierno. Un tercio de la... Es un tercio de este sexenio. Entonces, yo vi al presidente ayer, la verdad, con un... No lo alcanzo a ver frustrado, pero siento que ya hay frustración en él. Estamos... Si nosotros en esta... Perdóname, Álvaro. Si nosotros en esta mesa no alcanzamos de agarrar... ¿Oíste, Adolia, cómo estaba? O sea, como, ¿qué es esto? Ya no estoy entendiendo absolutamente nada. Si nosotros aquí, que no nos estamos jugando el pellejo como se lo juegan... Como se lo juega todo un proyecto, se lo está jugando Andrés Manuel López Obrador, estamos... Ya lo vemos con frustración de qué está pasando. ¿Por qué tantas filtraciones? ¿Por qué hay tanto filtrado? ¿Quién está administrando la información en la fiscalía que está haciendo ya un batidero? Lo cierto es que, efectivamente, estamos a punto de cumplir... De que se cumplan dos años de gobierno, un tercio de la administración sexenal. El presidente hace un año, exactamente, pidió un año más. Lo pidió específicamente para el tema de la seguridad. Se ha cumplido una tercio del sexenio y, por supuesto, el primero de diciembre va a ser un balance, como él ya lo anticipó. Pero hay temas fundamentales que uno pensaría iban a arrojar resultados más contundentes. En el caso específico de la corrupción del sexenio pasado, específicamente de Odebrecht, que tiene que ver con el financiamiento de la campaña de Peña Nieto en 2012, que tiene que ver con el supuesto soborno a ex senadores del PAN para aprobar las reformas energéticas y al expresidente del PAN y excandidato presidencial Ricardo Anaya, que tiene que ver también con los grandes negocios que se hicieron desde Petróleos Mexicanos para compensar el financiamiento a Odebrecht. De eso, muy poco se ha avanzado, incluyendo con la extradición a la que se dio el propio Lausoya, para aportar información que pudiera llevar al esclarecimiento pleno de este justo esquema. Y él ya obtuvo los beneficios de un arreglo con la Fiscalía General de la República, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía, pero la Fiscalía no ha traducido todavía esa promesa de cooperación en acción penal en contra de los implicados. Y cuando lo hizo, en particular con el caso de Videgaray, un juez se la devolvió para hablarlo en términos sencillos. Así es que, en efecto, hoy, mucho ruido y pocas noces. A ver, Álvaro, nomás, un último dato, nomás para que nos demos cuenta el nivel del desorden. A las 15 horas con 15 minutos, se publica una nota de tres párrafos en el periódico El Universal, en donde se dice que la Fiscalía General de la República acusó del delito de asociación directuosa a exdirigentes panistas. Lo comentamos tú y yo, lo estuvimos aquí platicando, y a un priista que es penchina. Están hablando aquí de Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, de Jorge Luis Lavalle Mauri, de Ricardo Anaya y David Penchina. Nada más lo trae en Universal, ningún otro medio lo trae. Hace un minuto, bueno, no un minuto, te voy a decir exactamente hace cuánto, hace exactamente siete minutos, por otro lado, el periódico Reforma Trae, implican a Felipe de Jesús Cantú en caso Videgaray. ¿Quién la firma? La firma el staff. Es decir, sí, seguramente los dos medios recibieron información de la Fiscalía, ojo, o del Poder Judicial, ojo, pero no puede ser, Álvaro, que hayan salido en las últimas horas cuatro o cinco asuntos desde la Fiscalía y a estas horas no tengamos absolutamente nada. Ese caso, el caso que involucra a Videgaray, que es el caso Lozoya en realidad, no tiene ni a Emilio Lozoya detenido, esa es la realidad. Vamos a un corte y volvemos.